Va a arrancar el encuentro entonces, va a mover Agrario, va a mover Peña Va a comenzar entonces el partido, va a mover Peña para Agrario Arranca el encuentro en parera Arrancó el partido, la toca Peña para García García que mete el pelotazo largo, la pelota que se va larga Seguramente se va desde el fondo, va a sacar al arquero Córdoba Primeros instantes entonces del partido Segunda fecha de la primera B, la tiene ahora, la aguanta el número 9 de Agrario Se la lleva, la recupera otra vez Aguilera Aguanta Viene el centro, la cabeza, gol Gol Desportivo, su número 9 Acuña De cabeza pone el 1 a 0 para Esportivo Dale, 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 dale ¿Cuatro minutos? A los tres minutos Gol de Esportivo, la primera llegada De cabeza, número 9 Acuña Con el 1 a 0 para Esportivo Dale, 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 dale Ahora, ahora, ahora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Rechaza Lomo, la tiene su número 5 Gauna Por afuera, por afuera, busca Ahora Recupera Luchero Luchero que juega para atrás Y va a salir jugando Córdoba Córdoba que la va a tirar larga La va a buscar de cabeza Acuña Va a llegar su número 11 Ferreira Posición adelantada Hay posición adelantada Hay posición adelantada Tiro libre para Agrario Lo definía Su número 11 Ferreira Pero hay posición adelantada Sale jugando Arnaudo Para García La pelota otra vez queda En poder de Livington Se va a su número 11 Ferreira Ataca Esportivo por izquierda Ferreira que la mete al área Le va a quedar a su número de Acuña Tira por el 1 ¡Bien! El Esportivo reanicó Otra vez Acuña Le quedó y no perdonó La puso abajo del palo de Lomo A los 20 minutos Gana Esportivo 2 a 0 ¡Y negro! ¡Y negro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, pipa, dale, bien! ¡Dale, negro, bien! 빨리, dale, dale, un poquito más La tiene Gutiérrez para Livington Livington que la mete al área Le queda otra vez Esportivo, se va a su número 11, se va afuera Se le fue afuera a Ferreira, el lateral para Agrario Va a venir la pelota larga de Arnaudo Va a venir el tiro de Arnaudo Viene el centro, la pelota que entra al área Se pasó Sigue Gol Gol de Agrario Gol, lo hizo Peña De cabeza, parece que la pelota se había ido Pero no De cabeza Peña pone el 2 a 1 Parecía que se había ido la pelota Pero no Cabezazo de Peña a los 35 Para poner el 2 a 1 Para Esportivo sobre Agrario El número 8 Liliani va a venir el centro La va a jugar Iriani Iriani la mete al área La pelota que pasa La pelota Pasó, cruzó el área Peligrosa la va a tener Gauna, Gauna que la va a meter otra vez Viene el centro de Aguilera Ahora le queda Posición adelantada Hay posición adelantada Ya van 3 minutos Seguramente Dará el final Luego del saque Va a sacar Gutiérrez Viene la pelota Otra vez para Agrario Ahora Lo va a hacer Peña al lateral Volvé, volvé, volvé Volvé, volvé Dale, busca Lo hace Arnaudo al lateral rápido Porque se termina el primer tiempo Ya estamos Lo juega Arnaudo Finalizó el primer tiempo Gana Esportivo Relicó 2 a 1 Con goles de Acuña A los 3 minutos Y a los 20 En tanto que descontó Máximo Peña A los 35 2 a 1 Entonces finalizó El primer tiempo Tenemos un partido entretenido Por ahora lo gana Esportivo 2 a 1 Pero ya en el segundo tiempo Seguramente tendremos más emociones Nosotros nos vamos A una pausa Hacer una quema prescripta Implica compromiso y responsabilidad La realización de quema prescripta Siempre debe desarrollarse Bajo las condiciones ambientales De temperatura Humedad Y viento establecidas Tener el permiso aprobado No equivale a poder realizar la quema Cuando se decida de manera unilateral Además de contar con el permiso Siempre la quema debe contar Con la autorización Operativa de Defensa Civil Y se debe avisar a vecinos Y puesto policial más cercano Dirección General de Defensa Civil Gobierno de La Pampa Para que tu pileta esté en las mejores condiciones Para el verano Te ofrecemos toda la variedad de pinturas Y productos Clorote Te proponemos el mejor asesoramiento Piturería del sur Dándole color a su vida Está todo listo Va a arrancar el segundo tiempo Ahí arrancó el segundo tiempo La pelota larga La tiene ahora García García que la toca para Rosas Rosas que la juega para Peña Peña para Livington Viene con la pelota Livington Viene con la pelota Livington Engancha Livington Tiene la pelota Livington La va a jugar para Sánchez La pelota Cabecilla García Le va a quedar A su número 8 Iriani La juega larga para Cuña La recupera Agrario Otra vez la tiene Hay falta Hay falta Tiro libre para Esportivo Rericó Primero de los instantes Este segundo tiempo La lleva Juan Pablo Gutiérrez Va a enganchar Gutiérrez Se va a meter al área Gutiérrez Y va a probar Gutiérrez Entró al área Gutiérrez Gran jugada de Gutiérrez No probó Parecía que tenía el tiro La tiene García Viene el centro para Peña La baja Peña de cabeza Y va a tirar Tiro Posición adelantada Posición adelantada Va a haber cambios En Esportivo Rericó Van a entrar el número 17 Y el 13 Va a entrar el número 17 La tiene Agrario La pelota Sale Te está avisando el equipo contrario Que está tirado Te está avisando el equipo contrario ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale, dale, dale! ¡Da la vuelta! ¿A la vuelta qué decís? ¡Branco, el tiempo, el tiempo! Veremos cuánto más se juega. Estamos en 49, pero hace 3 minutos que está parado. Va a sacar Córdoba. Mira, pelota larga. La pelota pica, rechaza Coria. La busca García de cabeza para Ferreira. Se va Ferreira. Se va a meter al área Ferreira. Ferreira, que rebota, que va a quedar Marconeto. La tiene Marconeto. Se lleva la pelota Marconeto, se escapa Marconeto. La mete atrás. Va a definir. Tiró. Gol. Gol. El deportivo Sartori. Su número 17. Ya a los 50 minutos del segundo tiempo para poner el 3 a 1. Sartori entonces pone el 3 a 1. Par esportivo. Cuando finalizaba el partido entonces pone el 3 a 1. Su área esportivo, realicó. Sartori después de una jugada de Marconeto. Y ya seguramente el árbitro dará por finalizado el partido porque ya no quedaba nada. Saca Agrario. La tiene Gutiérrez. Se va al partido. Seguramente será victoria. Terminó el encuentro. victoria del esportivo, realicó. Y 3 a 1 ante Agrario. Goles de Acuña en dos oportunidades. Y el restante de Sartori para esportivo. Máximo Peña marcó para Agrario el tanto que se fue expulsado en el local. Miguel Rosas ganó esportivo entonces 3 a 1 en esta segunda fecha de la primera vez de la Liga Pampeana. Aquí comenzó nuestra historia. Y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realicense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Viviana Mujibal Intendenta. Municipalidad. Mujibal Intendenta. 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 Mujibal Intendenta.